Lo de cuatro patas, la de el misionero, y luego con las pernas... Yo te voy a decir con las piernas arriba, ¿no? Y que ella mire la cama. Y luego lo de correrme... No me han dicho nada. Corte en el culo. La casa, coge lo que quieras, el perro, a los gatos, los muebles lo que tú quieras, porque yo no quiero nada y lo voy a quemar todo. Te lo juro por Dios que lo voy a quemar. ¡Gracias!